La Piedad Bíblica. ¿Qué es la piedad, según la Biblia? La piedad es una acción que practicó nuestro Señor Jesucristo cuando vino al mundo por primera vez, Él se apiadó de los ciegos devolviéndoles la vista, de los leprosos sanándoles su piel y así sucesivamente libró a muchas personas de sus enfermedades. En el Antiguo Testamento generalmente se lee a la piedad como sinónimo de compasión, misericordia de parte de Dios para los hombres, sin embargo, en el Nuevo Testamento especialmente en las Epístolas de Pablo esta palabra piedad ya tiene un segundo significado que es la dedicación a Dios, la devoción a Dios cumpliendo todos sus mandatos, especialmente los mandatos que Dios transfirió al mundo a través de Cristo. Otro significado de la palabra piedad es el énfasis de la cristiandad hacia la vida práctica. La doctrina que es conforme a la piedad vease primera de Timoteo. 3, 16. O sea, que la piedad es la doctrina cristiana puesta en acción, vivida, y practicada. A continuación explicamos el anterior versículo y algunos otros versículos bíblicos relacionados con la piedad descrita en el Nuevo Pacto. La piedad de Dios es además, haber mandado a su Hijo Jesucristo al mundo para anunciar el reino de Dios a la humanidad y aún sacrificarlo para obtener el perdón de todos los pecadores que confían en él. Veamos qué dice. 1 Timoteo 3, 16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Versión RB 60. En otras palabras la piedad es no sólo estudiar el Evangelio de Cristo, sino también vivir o practicar el Evangelio del Reino de Dios. Predicar fábulas, mentiras, practicar ritos y costumbres humanas ya no se le considera piedad. Ejercitar la piedad es entonces, no practicar, confiar ni predicar leyendas profanas, mitos religiosos y costumbres humanas, sino creer y practicar el Evangelio del Reino de Dios. Veamos. 1 Timoteo 4, 7. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad. En otras palabras ejercitarse en la piedad es también predicar y practicar la sana doctrina cristiana. El ejercicio físico es bueno para la salud del cuerpo, pero su beneficio sólo queda en esta vida, mientras la piedad es útil en esta vida y en la futura que Dios nos concederá a través de su Hijo Jesucristo. Veamos qué dice. 1 Timoteo 4, 8. Pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no sólo para la vida presente sino también para la venidera. Los verdaderos hombres de Dios huyen de las fábulas, costumbres de hombres y mitos y otras cosas mundanas. Veamos qué dice. 1 Timoteo 6, 11. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso, y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. La palabra de Dios enseña que los cristianos verdaderos debemos de apartarnos de los falsos dirigentes que aparentan piedad, pero en realidad son unos lobos rapaces, que lo único que les interesa es llenar su bolsas de dinero. Veamos qué dice. 2 Timoteo 3, 5. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Apártate de esa gente. Para cuidar nuestra salvación eterna nosotros los cristianos debemos de apartarnos de todo indicio de impiedad, o sea apartarnos de iglesias que predican doctrinas de hombres, fábulas y otras mentiras, apartarnos de todo pecado y vivir sobria, justa y piadosamente. Veamos qué dice. Tito 2, 11, 12. Porque la salvación eterna, que es donde Dios, ha sido ofrecida a todo el mundo. Y hemos de entender que debemos apartarnos de la impiedad y de cualquier deseo que conduzca al pecado, y que nuestra vida en este mundo tiene que ser sobria, justa y piadosa, los falsos dirigentes cristianos tienen apariencia de ser sabios, de tener piedad, de ser humildes, de lastimar su cuerpo, pero en la práctica no pueden ocultar sus apetitos de naturaleza pecaminosa. Veamos lo que dice. Colosenses 2, 23. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Estos apetitos de naturaleza pecaminosa son su amor por el dinero, a su amor por las cosas materiales, su falta de amor al prójimo, convertir el evangelio de Cristo en un negocio, la fornicación, el adulterio y otras prácticas secretas que contradicen la palabra de Dios. Lo que debemos de aprender y practicar los verdaderos cristianos es primeramente la piedad, el amor fraterno que se demuestra con la caridad hacia el prójimo y hacia el hermano necesitado. Veamos lo que dice. 2 Pedro 1, 7. La piedad con el amor fraterno y el amor fraterno con la caridad. La mayoría de iglesias cristianas de hoy día no sólo no practican la piedad, sino casi nunca se les ve una acción de amor al prójimo. La verdadera congregación cristiana está apoyada por el poder de Dios, y es la que se conduce con la rectitud y la verdad del evangelio de Cristo, lo que implica una piedad sin hipocresía. Veamos 2 Corintios 6, 7. Apoyados por el poder de Dios, nunca nos hemos apartado de la verdad. Y armados de piedad y rectitud, hemos combatido a derecha e izquierda. En otras palabras las iglesias que no practican la piedad que comprende también la verdad y rectitud dentro del evangelio del reino de Dios, no están armados y no pueden combatir contra las huestes de maldad. Amén. Que Dios les bendiga. Saludos cordiales. El arte de servir.